Desde hace más de 40 años, venimos creciendo junto a vos y tu familia. Y juntos logramos la calidad artesanal que disfrutás en cada plato. Amasamos los tallarines que tanto te gustan. Preparamos las tapas de empanadas más tentadoras. Los ravioles son una delicia. Los ñoquis del 29 y los sorrentinos son nuestra especialidad. Tus comidas son más ricas, con las pastas del porvenir. El porvenir, siempre la mejor calidad.